Montañismo, Edurne Pasaban abre el Ecofinde de San Lorenzo del Escorial, marca Edurne Pasaban, la primera mujer en ascender los 14, 8.000, las 14 cimas de más de 8.000 metros que hay en el mundo, será protagonista en el Ecofinde de San Lorenzo del Escorial, el próximo viernes 4 de octubre. Su primera conquista fue el Everest, el techo del mundo, en 2001, y acabó la serie en 2010 en el Shisha Pagma, 8.027 metros. En 2003 ascendió al Lhotse y al Gacher Brumi y Gigi en solo tres meses. La conferencia de Edurne abre el Ecofinde, que quiere convertir San Lorenzo del Escorial en capital de la sostenibilidad, con una programación de conferencias, talleres, rutas guiadas, mercadillo artesano y propuestas para hacer de San Lorenzo del Escorial un espacio verde y sostenible. Edurne, además, da continuidad a los viernes deportivos del municipio, por los que ya han pasado deportistas como Carlos Soria o la jugadora de rugby Patricia García.